Dice, la ecuación de una onda es y igual a 6 por seno de 2pi por t partido 3 menos x partido 5 Entonces tú tienes que ver cómo es la fórmula, la fórmula es la amplitud por el seno de siempre 2pi por t partido el periodo menos x partido la longitud de onda Entonces aquí te piden que diga cuál es la amplitud, digo, la amplitud es 6 Que es el valor máximo El periodo es el tiempo que tarda, el periodo es 3 El periodo es el tiempo que tarda en pasar de aquí a aquí O el periodo que tarda un punto en y de aquí hasta aquí abajo y volver arriba El tiempo que tarda en una vuelta La frecuencia es 1 partido el periodo 1 tercio La longitud de onda, en este caso es 5 Que es el tamaño de la onda, de aquí a aquí 5 La velocidad de propagación ¿Qué es la velocidad de propagación? La velocidad es la longitud de onda partido el periodo La velocidad es la que va en este caso sería 5 partido 3 Y el sentido en que se propaga, el sentido depende de este signo Si es positivo, va de izquierda a derecha Y si es negativo, va de derecha a izquierda Punto pelota Esto no tiene más, ¿eh? Entonces a ver, se las dos formulillas esas Y tirar Con ellas A ver A ver si hay más apuntes No ¿Cómo se llama el tema este? ¿Cómo se llama el tema este?